One, three, it's a it, find free word, prestemes and plugins, not y tarde, este lunes se convertirá en uno de los más tristes de la historia. Luego de que fuera dado a conocer el final de un ciclo, con el término de la serie creada por Pendleton Ward para Cartoon Network, Adventure Time. Adventure Time. Conocida en México como Hora de Aventura, los fans no pueden más que agradecer los grandes momentos que se vivieron junto a Jake, el perro y Finn, el humano, durante casi 10 años de historia, reseñó Sopitas. Curiosidades de Adventure Time. 10 temporadas, 279 capítulos y un sinfín de lecciones, eso fue lo que dejó Adventure Time a sus fans. Por ello, para recordarlos, te dejamos algunos datos que quizá no conocías de la serie. Uno, el bajo hacha de Marceline existe si, ese bajo con forma de hacha realmente existe y, de hecho, es muy famoso, pues es el legendario Gene Simmons, de Kiss quien posee uno idéntico. Dos, Tommy Kenny, quien hace la voz del Rey del Hielo, también hizo a muchos personajes más. Y de hecho, podríamos decir que es todo un conocido en el mundo animado, pues ha prestado su voz para personajes como Bob Esponja, Eduardo, la mansión Foster para amigos imaginarios, y hasta el alcalde de Saltadilla. Tres, Stan Lee estuvo en uno de los capítulos y fue una oruga, así es, el famoso rey de los superhéroes también hizo una aparición especial en la serie en el episodio, el verdadero tú, episodio 15, temporada 2. Ahí, Stan aparece con forma de oruga y se le reconoce tanto por sus gafas como por su típica frase, Excelsior. 4. Lady Arcoiris habla coreano si andas aprendiendo a hablar coreano, escuchar a Lady Arcoiris, el amor de Jake, podrá ayudarte, en su versión coreana, este personaje habla inglés, bien pensado. 5. Finn es daltónico en el episodio 38 de la temporada 5, Finn confunde una esmeralda, que es de color verde, con un rubí, que, según él, es de color rojo. 6. Cuando le muestra el objeto a Jake, este le dice que, puede ser un poco daltónico, te puede interesar, Leonardo Padron vuelve con una nueva telenovela de Televisa, contra cara, trailer, did you find a P.K. for Android, you can find new free Android games and apps. ¡Gracias! ¡Gracias!